En el portal de tus ojos tan dividos Reposa mi alma para implorarte tu amor Tú me embelezas fresca flor de la mañana Pues mi corazón ansía que seas toda mi razón Aquellas flores que a mi amor traquiste De fresco aroma inundaron mi ser Un beso ardiente perturbó la calva Y a mis oídos tierna una canción Linda morena del jardín de mis amores Bella luz que me ilumina reina de mi corazón En el portal de tus ojos tan dividos Reposa mi alma para implorarte tu amor Tú me embelezas fresca flor de la mañana Pues mi corazón ansía que seas toda mi razón Aquellas flores que a mi amor traquiste De fresco aroma inundaron mi ser Un beso ardiente perturbó la calva Y a mis oídos tierna una canción Linda morena del jardín de mis amores Bella luz que me ilumina reina de mi corazón Me embrujan tus caricias, tus besos Me embriaga tu sonrisa Eres como una rosa en la fuente Donde mi alma se inspira Perfume del jardín de mi vida Para el tierno de amor En una nube viajaremos en el tiempo Para que perdure airoso nuestro bello madrigal Que de los casos de la vida detenernos Y a nuestro padre bendito pedirle su bendición Me embrujan tus caricias, tus besos Me embriaga tu sonrisa Eres como una rosa en la fuente Donde mi alma se inspira Perfume del jardín de mi vida Para el tierno de amor En una nube viajaremos en el tiempo Para que perdure airoso nuestro bello madrigal Que de los casos de la vida detenernos Y a nuestro padre bendito pedirle su bendición Perfume del jardín de mi vida Y a nuestro padre bendito pedirle su bendición Y a nuestro padre bendito pedirle su bendición Y a nuestro padre bendito pedirle su bendición Gracias.